hola amiguitos bienvenidos al canal madeleine la vecina blog bueno para empezar siempre agradecer a todos estos amiguitos que se van suscribiendo mil gracias por su apoyo y para todas las personas gracias por sus like por sus comentarios por sus mensajes en facebook si no están en mi página de facebook los invito aquí en la cajita de descripciones voy a poner el link para que vayan a darle like a mi página de facebook ahí voy a estar subiendo también vídeos y ahí pongo fotos de la familia y cosas así así que amiguitos gracias a todos por su apoyo este día iré de compras iré a comprar algunas cosas quizás lo que es agua leche este algún cereal porque prácticamente tengo algunas cosas todavía así es que amiguitos empecemos con este vídeo decía yo voy a hacer un vídeo de limpieza en la cocina pero a veces siento que bien difícil porque bueno más que todo aquí arriba si quisiera limpiar miran el lado del techo tiene esas manchas como de grasa de grasa de arriba no la he limpiado pero de ahí siento yo que está limpia la cocina sería como que un día de que yo no yo no haga no limpia la cocina después de este después de cocinar para poderles hacer yo así un vídeo de limpiando la cocina no sé qué me dicen cómo hacer un vídeo algo así tendría que ser ahí lavo los trapitos y los ponen esa silla le quiero mostrar que ya remodelaron aquí el lobby del edificio ha puesto como salas unos sofás con mesitas vamos para vamos a comprar y dije les voy a mostrar ya tiene como unos 5 días algo así realmente se mira bien bonito aquí no sé si le van a poner alguna protección a la persona que está en recepción ya bien tarde se pone como de las 6 en adelante ese espejito está bonito está bien bonito el día hoy está soleado por el día de ayer estaba lloviendo bueno bien feo era la tormenta de isaías o isaías algo así no sé si escucharon de esa tormenta la cosa que y estaba horrible grande viento lluvia bien helada estuvo bien feo así como varias partes hubieron inundaciones la cosa es que estuvo lloviendo bien fuerte con viento bien bien feo la cosa es que acá en maryland hubieron algunas carreteras inundadas calles bien que cerraron mejor porque había provocado había llovido mucho y había provocado algunos estragos los árboles y cosas así y aquí es raro que pase esas cosas así es que pasamos casi todo el día encerrados nos salimos porque como pues estaba lloviendo mucho aquí esperando a que venga el vecino me dijo que me iba a mandar un mensaje que ella iba a bajar y le digo a Belén mejor bajemos ya porque así este este continúa un poquito con el video así que vamos a seguir esperando a ver si viene el vecino ya fue Belén revisando el correo vamos a ver son los papeles esperate falta ahí un sobre del cable solamente Belén vamos aquí ya nos tomamos una foto se la puedo poner aquí arribita para que vean como nos quedó la foto que nos tomamos con Belén cuántas aguas va a llevar vecino será que me pone una Belén gracias vecino más que quería llevar de la chiquita si allá está mira Belén de la chiquita viera que esa me abundó vecino la chiquita siento que así me ha abundado ¿podés Belén? ¿podés Belén? no, no puedo vale, no estás mariendo sin niñas a la Belén sí fírmeme vecino vamos a agarrar el lago ¿y que no le ibas a agarrar vos pues? mucho peso no la papa abajo sí si va voy a filmar vecino porque necesito tiempo está bueno la otra semana que venga voy a llevar papel toalla vecino bueno que no sé si llevarlo ahora no, la otra semana yo quiero ver si me viene de ese papel ¿cuál papel? no ¿para qué? no sé si escriben ese papel como de joyos así grande no de como papel de empaque sí ya he visto ya he visto acá sí yo no sé si tendrán aquí esperate Belén de este lado tengo servilleta los platos no los pusieron en oferta ya pasó el 4 de julio ¿cuál? entonces están a 8,97 acá Belén ya está sí llevaremos jabón del de guacha de la vajilla vale 9,79 voy a llevar este de la marca del costo bueno que el otro está a 11,99 de esta marca pero esta solo trae 90 y esta siento que me funciona y esta trae 115 vamos a llevar esto vamos a comprar la leche que esa no tiene que faltar siempre llevo dos verdes y una roja ve si no ha subido la leche hoy está a 2,50 esta se ha subido vamos a revisar cuando vence en agosto 11 la leche roja ha subido también ¿verdad vecino? 20 centavos 20 centavos está a 2,85 hoy no va a llevar del azul vecino el consomé de pollo nor vale 4,99 y es de 2,53 libras de este así creo que sale más barato así siempre compro los botacitos chiquitos este adobo vale 7,59 de la goya ah pero marca goya no ya terminamos las compras hoy solo venimos por el agua y la leche bueno el vecino también bueno yo llevo el jabón no llevamos muchos nada un churrito Belén quiere Belén quiere un churrito dice como churros españoles que venden los taquis pero ya no les compro a las niñas porque la Angie le está haciendo daño el taqui le está haciendo daño yo no a ti no Belén a Belén no aquí cambiando lo de la membresía bueno no cambiando sino ya se había vencido la membresía se tiene que renovar la ejecutiva vale 120 la Golstar 60 la otra vale 60 y hay una tarjeta también de crédito creo que el vecino pide el ejecutivo no estoy esperando a alguien bueno creo que la ejecutiva es la que tiene el vecino la negrita vale 120 entonces la membresía dura un año creo que esa va recolectando puntos algo así para comprar algo así al vecino le tomarán la foto ah se quitó la mascarilla el vecino ha elegido que se la iban a tomar con mascarilla la foto me tomaron una foto a mi también pero como fue rapidito no le pude decir al vecino que me filmara pero el vecino sacó la membresía porque antes la tenía con el hermano pero la sacó el y me dio la otra a mi porque puede tener a otra persona así es que me tomaron la foto también el vecino afligido porque creía que con mascarilla iba a salir en la foto pero no fue así aquí Belén comprando un churrito la estamos esperando ah pues no había churrito la Belén quería un churrito de como churros españoles guarden el billete el vecino se adelantó porque después va a ir a traer el chantilly y antes de las 3 le dijeron que podía llegar así es que se adelantó porque no voy a hacer que nos haga relatar después de venir de compra siempre me me baño y hoy me tocaba lavarme el pelo me lo quiero planchar para andarlo bonito solo planchado siento que se me mira bonito y no lo ando todo así espantoso y quiero hacerles un video también de como conocí a mi esposo así es que el próximo video creo que será de eso dije yo voy a hacer este video porque ya hace bastante tiempo me lo habían pedido y como la otra semana ya voy a cumplir este aniversario de casar con mi esposo por lo civil solo nos hemos casado por lo civil nos falta por la iglesia a ver si algún día nos casamos por la iglesia así es que el próximo video será de eso de como conocí a mi esposo así es que amiguitos si les gustó este video regálenme un like suscríbanse y comenten saben que los comentarios no dependen de mi youtube siempre me los quita últimamente me los quita bien rápido solo a veces 30 minutos y me los quita así es que comenten si pueden amiguitos y nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones besos para todos bye 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 ¡Gracias!